Ya lo avisaba la Agencia Estatal de Meteorología, la Navidad iba a estar pasada por agua y así será. Las previsiones apuntan lluvias generalizadas en todo el territorio que serán más probables en las horas centrales del día. No se descarta que una vez más la jornada arranque con niebla. Las temperaturas no serán especialmente frías, de hecho oscilarán entre los 3 y los 10 grados. Los valores más altos se esperan en Villanueva de los Infantes, los más bajos en el centro de la provincia, donde podría haber 8 grados de máxima. Por la noche no se esperan heladas puesto que las mínimas no bajarán en ningún punto de los 3 grados. Ya lo ven, es prácticamente imposible que mañana veamos el sol. De hecho, a medida que pase la jornada, se espera que los cielos estén aún más grises. De cara al domingo no habrá grandes novedades. Será también un día gris. Los cambios comenzarán a llegar el lunes. Para esa jornada no se esperan precipitaciones y al martes las máximas subirán ligeramente.